De la noche a la mañana, se convirtió en una estrella gracias a un documental de gastronomía que se transmitió por una plataforma de películas. Su ultradogo trascendió fronteras, una explosión de sabor que jamás se olvidará. Clientes de diversas partes de la República están acudiendo a su pequeño restaurante, ubicado por el rumbo de pensiones, preguntando por su deliciosa monstruosidad. Jonathan Fernández López vive la fama. Hay quienes preguntan por el chavo de ese megadogo, pero detrás del joven hay una historia aún más interesante, con éxitos y fracasos, de altas y bajas, con un futuro nada alentador, pero nunca baja los brazos. Todo esto que pasó fue un mix de muchas cosas, de venir de una etapa económica un poquito dura, de un emprendimiento que no había salido bien, de varias cosas. Entonces fue un momento en que dije es hora de nos levantamos, vamos y pues a darle. A la plataforma le interesó el ultradogo, resaltó Jonathan, que empezó desde abajo, donde la vida dio sorpresas. Algo muy curioso. Después de ese día, yo no me la creía todavía. Pasó mucho tiempo para que yo, como que en mí, acepte que yo había grabado ahí. Entonces, ¿por qué? Porque para mí dije, ¿será o no será? O sea, hay muchas cosas que pasan por la mente de uno, ¿no? De decir, a veces es aprender a valorar nuestro trabajo, ¿no? Y eso me ha enseñado a valorar el trabajo. A veces que tú dices, oye, ¿será que estoy haciendo bien las cosas, no? Como emprendedor. A veces dices, ¿será que estoy yendo por un buen camino? ¿Será que está bien esto? Digo, no hay un manual, existe un manual de emprendimiento. Otro dato curioso es que esta idea nació a través de un reto con un amigo, que fue el primero en comerse este dogo de medio metro en cinco minutos. Lo logró y no pagó. Con imágenes de Jorge Quime, el reporte de Álvaro Martínez. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, ocho de la noche. Síguenos.